Hola, ¿qué tal? En este video te contaré que el Congreso de la República dio cuenta de la moción 5372, la cual propone la vacancia de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, la noche de este jueves 30 de marzo. Con ello, en la siguiente sesión plenaria, que sería este martes 4 de abril, se someterá al voto para saber si se admite a debate. No es lo que ha informado José Williams, Presidente del Legislativo. En una extensa jornada del Pleno del Congreso, Williams señaló que la moción de vacancia contra Boluarte, pues quien asumió la presidencia en diciembre del 2022, tiene como argumento su permanente incapacidad moral. El Presidente del Congreso recordó que, de acuerdo con la normativa legislativa, la admisión de la moción de vacancia será consultada a los congresistas en el siguiente Pleno. Williams también señaló que desde su despacho se le ha comunicado a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, sobre el ingreso de este requerimiento. Esta moción, impulsada por congresistas de izquierda, fue presentada por las muertes de 49 manifestantes en los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas durante las protestas que se vienen dando desde diciembre último, cuando el otrora Presidente Pedro Castillo, pues diera un mensaje de disolución del Congreso. En paralelo, Boluarte afronta una investigación de la Fiscalía junto al expresidente Pedro Castillo. Se le acusa de presunta financiación ilegal del Partido Perú Libre en las elecciones generales 2021, en base pues a las declaraciones del empresario Henry Shimabukuru. Esta investigación ha sido sumada como argumento por la oposición de Boluarte para su destitución. En detalle, esta semana, la primera Fiscalía Supra Provincial especializada en delitos de lavado de activos amplió la investigación contra Boluarte, Castillo y Shimabukuru por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. Shimabukuru, en diversas entrevistas con la prensa, ha contado al detalle cómo ha financiado los viajes y actividades proselitistas de la mandataria en la pasada campaña electoral. Durante esta contienda, Castillo encabezó la plancha presidencial del Partido Político Perú Libre, mientras que Boluarte aspiraba a la vicepresidencia. En respuesta, luego de las diversas declaraciones de Shimabukuru, Boluarte rechazó todas estas acusaciones en su contra y reiteró que eran una oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y a la institucionalidad con dichos y sin pruebas. No ha existido ningún tipo de negociación pedidos a favores por parte de la señora Dina Boluarte, es lo que ha comunicado pues su despacho mediante Twitter en respuesta a las acusaciones de haber recibido dinero no declarado de empresarios en la campaña electoral. Si el señor Shimabukuru ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin tranzar compromiso alguno, pues es lo que agregó Dina Boluarte en otro momento. Por último, cabe recordar también que el pasado lunes Dina Boluarte respondió ante la fiscal de la nación Patricia Benavides en el Palacio de Gobierno por un caso de presunta corrupción referido a las supuestas irregularidades en la contratación de empresas de su ex asesora griega Asayak. Bien, déjanos saber lo que tú opinas aquí abajo en la cajita de comentarios y pues no olvides suscribirte y activar la campanita. Comparte la información. Nos vemos hasta el próximo vídeo. Chao.